Miren nada más, la pechuga, las ofertas, que tienen de ofertas, ofertas, las ofertas, como siempre, todo el año, y miren ahí está, el pollo, el alita, la pechuga y todo lo relacionado. ¿Qué tienen de ofertas ahora? ¿Ofertas que tienen? ¿Qué tienen de ofertas? ¿Ofertas? ¿Cuánto? ¿5 kilos por 5 kilos? Ahí están las ofertas, aquí en Poñería Catalina, en el mercado Hidalgo, Colonia Juárez.